Música Anotalo que puedes recordar Y las palabras se borran al pensar Un esfuerzo más para no olvidar Y detener un trinidad de humanidad Música 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 celos o se quieren casar, sospecha ambiente mientras pura lealtad. Una belleza de felicidad, que un solo corazón no puede completar. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz